No sabía, no podía, me perdono, lo dejo ir y sigo adelante. Hola amor, ¿cómo va tu vida hoy? Te voy a dejar algo para que descanses, es una de mis meditaciones, la del me perdono. Así que te voy a dejar en la cajita de descripción en qué momento empieza la meditación para dormir. Y también te voy a dejar el link por si querés ir directamente al video. Como en los viejos audios, primero vamos a charlar un ratito. Vibramos en dos posibilidades, el amor o el miedo. La culpa es parte del miedo. Todo entrecomillado porque no hay errores, hay aprendizajes. No sabía, no podía, me perdono. Lo dejo ir, sigo adelante. Nos programaron para obedecer, para callarnos, para ser quienes no somos. Nos perdimos, nos perdimos, nos perdimos en nosotros, en lo que los demás querían de nosotros. Buscamos enamorar y dejamos de enamorarnos. Buscamos también enamorarnos de otros y nos perdimos de vista. Es hermoso enamorarse de alguien. Siempre y cuando sigamos enamorados de nosotros mismos, siempre. Empezamos a opinar lo que los demás querían. Nos sentamos en un pupitre y escribíamos lo necesario para aprobar. Y cuando tenés mucha memoria, eso se hace más fácil. Escribir y decir. Lo que dice un manual, lo que dice un texto, lo que opina el profesor. Esto se hace muy visible en el ciclo básico de la Universidad, de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Quieren que digas algunas cosas que si las decís, tenés un 10. Hacemos esto en nuestra vida. Mirábamos a papá y a mamá. ¿Qué necesitaban papá y mamá? ¿Qué puedo darte papá? ¿Qué puedo darte mamá? ¿Cómo puedo hacerlos felices? ¿Qué puedo hacer por ustedes para que me quieran? ¿Para que me cobijen? ¿Para que me amen? ¿Para que me idolatren? Como hija, hijo, quiero darles todo. Decime papá, ¿qué tengo que hacer entonces? Y aprendimos a complacer. Y nos llenaron de culpa si no hacíamos lo que querían los demás. Los demás que tampoco, a su vez, tenían la culpa porque no sabían, no podían, al igual que nosotros. La idea es no llenarnos de resentimiento. Todos hacemos lo que podemos con el estado de conciencia que atravesamos a cada momento. A veces sentimos culpa por omnipotencia. La culpa por omnipotencia es creerme que puedo salvarte. Cuando somos chiquitos precisamos que papá y mamá estén bien para que puedan cuidarnos. Te pasó de chiquito, aunque ahora no tengas ese sentimiento tan plenamente consciente en vos. Si a papá o a mamá le pasaba algo, ¿qué sería de vos? Entonces había que cuidarlos. No sabía, no podía, me perdono. Una vez dejé a un pajarito en el baño, como hago siempre, cuando rescato palomas normalmente y por ahora las tengo que encerrar en el baño. Este pajarito en particular lo cuidé mucho tiempo. No podía volar, estaba muy débil. Cuando entré a las cuatro de la mañana al baño y estaba ahogado en el inodoro. Yo quise salvarlo y nunca me imaginé que volaría. Gracias a que su almita se prestó a enseñarme, ahora yo puedo enseñarte. Cuando tengas pájaros, cerrá la tapa del inodoro porque de repente pueden volar. Él se ahogó, pero yo no sabía, no podía. Me perdono. Bueno, ¿entendés cómo se produce el proceso de aprendizaje? ¿Entendés por qué tenemos que sacar la culpa de nuestra vida? Porque si no te perdonas, si no dejas de ser tu juez más severo, vas a buscar por ahí gente que te castigue. Malas relaciones, malos trabajos, malos lugares. Te vas a autoboycotear cualquier proyecto. Acordate, no sabía, no podía. Me perdono. La cultura y la familia nos infunden miedos, ideas. Aceptamos esas ideas inconscientemente. Nos callamos la boca, los callabocas. Nos dicen cómo debemos vestirnos, pensar, qué modal es guardar. Y nos quitan del medio si salimos del patrón. Nos sentimos desencajados. Nos castigan y nos castigamos. Tenés que tomar conciencia de tu capacidad para hacerte compañía frente a la experiencia de abandonarte, de dejar abandonado a tu niño interior. Entonces, nunca más le temerás a la soledad, porque habrás descubierto esa compañía interna. Daniel Barrios, nuestro amigo de Uruguay, un suscriptor de ya hace muchos años, recién, recién me hablaba de una sensación de vacío. Esa falta de compañía interna, esa falta de conciencia de que siempre, siempre podés acompañarte, podés y debés acompañarte. Y a medida que tomás conciencia de que podés acompañarte, habitarte, podrás descartar la necesidad de contacto exterior, imprescindible, necesidad, la necesidad implica. Imprescindibilidad, es decir, notamos el afuera como imprescindible. Entonces, no importa que la compañía del afuera sea superflua, aburrida, tóxica. Ahora, nos es imprescindible el contacto del afuera porque no sabemos acompañarnos. Entonces, no importa si el otro nos manipula, si el otro intenta hacernos sentir culpabilidad. Y entonces, desviamos nuestra vida y hacemos lo que los demás quieren. Lo que te dicta tu corazón no suele coincidir con lo que te dicta la sociedad. Es imprescindible que te respetes, que te ames, que te perdones. El perdón viene primero, luego viene el amor propio. Y no necesitas el apoyo del afuera para salir adelante. El poder perdonarte significa liberarte de la culpa. Entonces, nadie va a poder manejarte a su antojo. Es mentira que podés ser feliz solamente si alguien más te ama. Dejá de aplastarte. Dejá de faltarte el respeto. Yo sé que no nos enseñaron a respetarnos, a amarnos, a valorarnos. Pero vos podés encontrar en vos mismo, en vos misma, los recursos necesarios para transformarte. Diciéndote palabras de capacidad, no mentiras, de una capacidad real. Todos tenemos capacidad para algo, para muchas cosas. Todos tenemos la posibilidad de dejar a un lado la culpa. Si los demás te aceptan, si los demás opinan mal sobre vos. Dejá de preocuparte por lo que no pasó, por el reconocimiento y pone tu vista hacia adentro. Crea en vos, crea en vos, crea en tu corazón tu propia brújula emocional. Crea en vos, crea en vos, no permitas que nadie te falte del respeto. Respetate. No esperes salvadores ni salvadoras, salvate vos. Convertite en el amor de tu vida. Hiciste lo que pudiste. No aceptes, no aceptes, no aceptes palabras hirientes como dichas al azar. Y sé selectivo, selectiva en tus relaciones, en tus pensamientos y acciones. Te mereces el mundo. Te mereces respeto, amor, cariño, ternura. Te mereces perdonarte. No seas tan dura, tan duro con vos mismo. Necesitamos de los errores para aprender. Estamos en una escuela. Tenemos materias que aprender. Tal vez te dañaron profundamente porque necesitabas aprender sobre el perdón. Sobre el autocuidado. Si alguien, por ejemplo, te hace daño. Terminás con esa persona y aparece otro que te hace el mismo daño. Terminás con esa persona y una amiga también te hace daño. Tal vez es que tu alma se subió a tu vehículo. Porque tenés que aprender mucho del amor propio. De no depender de los demás. Entonces la vida te trae permanentemente personas que te dañan, que te ponen a prueba. Permanentemente, ¿te estás habitando? ¿Estás aceptando cualquier condición con tal de que alguien te acompañe? Date una y otra vez la oportunidad de ser feliz. Podés elegir sentirte amada, amado, por este universo. Un universo que te dio este lugar. Y cuando puedas perdonarte, te vas a dedicar a lo que te gusta. Te vas a dedicar a hacerte feliz porque dejarás de castigarte. No sabía, no sabía, no podía, me perdono. Muchos de ustedes saben que mi madre falleció en medio de una discusión conmigo. Y durante muchos años me castigué por eso. Nunca había discutido. Justo en el momento en que estaba discutiendo, mi madre fallece. A la distancia y teniendo un aprendizaje espiritual y queriendo comprender por qué justo en ese momento partió, desencarnó. Ya haremos un video para poder despedirnos de nuestros seres queridos. Para poder desapegarnos. Para poder encontrar consuelo. Nunca es una despedida. En realidad es un hasta luego. Pero volviendo a ese ejemplo. A partir de ahí, culpa, castigo, autoboycott. Poner afuera situaciones muy duras. El alma elige tus experiencias. Las necesarias. Para que trabajes la culpa, el amor propio. El sentido de omnipotencia. Como si de vos dependiera que los demás vivan. Que los demás mueran. El momento de la partida del otro. La felicidad de los demás. La vida nos enseña. Y parece que nos diera lecciones muy duras. Y que la vida fuera difícil. No lo es. No la estamos interpretando correctamente. Estamos aprendiendo. Estamos sanando. Aprendí de eso. De ese evento. Que no soy omnipotente. Que es más fácil sentirse culpable. Que impotente. Sentirnos impotentes frente a la decisión átmica de un ser querido de partir, de desencarnar, es duro. Frente a eso no podemos hacer nada. Entonces nos culpamos. El problema es que la culpa trae infelicidad. Malas elecciones. Malas elecciones. Boicot permanente. Por eso no sabía. No podía. Me perdono. Dejo ir. Y sigo adelante. No esperes a ser reconocido para amarte. Y de vuelta, para amarte tendrás que perdonarte. Muchos van a negar lo que has hecho por ellos. Y está bien. Son maestros para tu vida. Para que aprendas a dejar de esperar reconocimiento. Todo vuelve. Lo bien que has hecho vuelve. Pero tal vez no vuelves de la misma persona. Y este es otro aprendizaje. Tenemos que quitarnos ese símbolo judeo cristiano. De un Dios juzgador. Que todo lo ve. Que todo lo controla. Vino a mí una persona que aprendió de su madre. Que tenía que cuidar de todo el mundo. Desocupándose de sí misma. Y seguía obrando de ese modo. A pesar de ser consciente de que no le estaba haciendo bien. Y cuántos hombres comentan. Cómo aprendieron a no mostrar sus emociones. Se sienten menos hombres cuando lo hacen. Sienten vergüenza. Sienten vulnerabilidad. Y los hombres tienen que mostrar que son fuertes. Y muchas mujeres creen que un hombre para ser hombre. Tienen que ser recio. Tienen que ser prácticamente invulnerable. Y el hombre se desoye. Y el hombre se desoye. Desoye que no da más. Que no puede más. Pero sigue. Porque siente culpa. Culpa por no ser lo suficientemente solvente. Para sostener a toda una familia. Porque ha asociado el ser a ganar mucho dinero. Ha asociado el ser hombre con el tener que mantener a costa de todo. A costa de su propia vida. Te enseñaron a salvar. A redimir. A rescatar. A hacerte cargo. Si mamá, si papá, no querían, no podían. Estaban ausentes, enfermos. No importa por qué. Lo cierto es que en vez de muñecas y pelotas. E inclusive siendo adolescente. En vez de divertirte. Te encontraste en medio. De conflictos. De insultos tal vez. O de embargos. Vaya a saber qué. Entonces te pusiste. En psicóloga. En psicólogo. En médico. De tu mamá. De tu papá. En abogado. De ellos. En el contador de la casa. Y ahora de grande. Seguís haciendo eso. Y el problema con esto. El de sentir que tenemos que estar para todos todo el tiempo. Hace que vibres de tal manera que se te acerquen los que están dañados, los que están heridos, los vulnerables. Gente para rescatar. Gente para rescatar. Porque aprendiste a hacer eso. Quizá porque al sentirte desvalorizada o desvalorizado, sentís que rescatando, vales, te mereces respeto, te sentís importante. Yo sé que de chico hubieras preferido la tibieza y la seguridad del abrigo y de los cuidados, te lo merecías. Pero, ¿sabes qué, corazón, aprendiste mucho? No desperdicies esos aprendizajes intentando rescates de adultos que necesitan ser salvados. Ya no hace falta. Dejá la espada. Dejá el disfraz de superhéroe y vestite de persona común y salí a disfrutar de la vida. Y oí tu cansancio. Dejá de sentirte culpable por no poder rescatar a los demás. Hacemos lo que podemos. Y podemos con nuestras propias vidas, no con la vida de los demás. Complacemos para que nos quieran, para no quedarnos solos. Somos manipulados por la vida, nos dejamos manipular. No se trata de ponernos en víctimas. Tampoco se trata de negar. Pero sí de tomar conciencia. De que no podemos sentirnos culpables por la vida de los demás. Ni por lo que hemos dejado de hacer. Ni por lo que hemos dicho. Hemos hecho lo que hemos podido. Tenemos que ser conscientes cuando buscamos la visibilidad a través de la aprobación de los demás. No sabía, no podía. Me perdono. ¿Has tenido fallas en tu vida? Sí, las fallas necesarias para aprender. Como yo con ese pajarito. Me culpé, me culpé de vuelta. Nuevamente, a la carga. Con el boicot, la infelicidad, las malas elecciones. No sabía. Y vos tampoco sabías. No tenías las herramientas. O simplemente porque no era tu momento de saber, de solucionar, de elegir lo que dictaba tu corazón. Y estamos aprendiendo. Ahora sí, este es tu tiempo. Tiempo de aceptar tu vulnerabilidad, tus confusiones, tus errores. Es tu tiempo para dejar de pelearte con vos misma, con vos mismo. Es tiempo de que te des cuenta de que sos tu peor enemigo. Tiempo de levantarte y mirar con ternura tus heridas. Tiempo de acariciarlas. Y de no caer en la melancolía. Vos podés cambiar el guión. No sos perfecta. No sos perfecto. Si lo fuéramos, no estaríamos encarnados en este plano de vida. Con materias pendientes. No somos ni los mejores ni los peores. Nos vamos construyendo día a día. La vida, como te digo, siempre no queda, ni a la derecha, ni a la izquierda. Mucho menos atrás. La vida siempre está para adelante. Si te sentís culpable por lo que dejaste de hacer y ahora te sentís mayor, te recuerdo que lo único que existe es el momento presente. Si te sentís culpable por haber elegido mal una materia, una profesión, una familia, te recuerdo, el mejor ejemplo que podés darle a tus hijos si los tenés es el de la felicidad. De nada vale que hables sobre ser feliz si no lo sos. Por eso, cuando buscas un maestro que habla de amor, buscas que esa persona viva en amor. Buscas la coherencia. Dejá de buscar el cariño. Dejá de buscar que la importancia y el reconocimiento venga de afuera. Porque es tu manera disfuncional de sentirte segura, seguro. Y de no temer al abandono. Que te necesiten. Pero es una trampa porque necesitar no es amar. Y lo que vos querías, cuando eras chiquito, cuando eras chiquita, era que te amaran. Sentimos muchas veces que hagamos lo que hagamos, no nos alcanza. No nos alcanza para nosotros mismos. Como decimos en Argentina, nos damos con un caño. Nos castigamos. Los demás se dan cuenta de eso. Si le doy todo lo que necesita, si trato de resolverle sus problemas, si trato de rescatarlo, ¿por qué no me ama? Los rescates dejan agotados a los rescatadores. Porque nadie puede salvar a quien no quiere ser salvado. El amor no es un negocio, ni se paga, ni se compra, ni se factura, ni se condiciona. Y la vida no es un acto de inmolación que te agota, que te somete, que te humilla, que te mata. El amor es una celebración, la vida es una fiesta. Una fiesta permanente que puede incluir tristeza, y la tristeza también se usa como brújula. No sabía, no podía, me perdono. Cuando mostramos sensibilidad frente a personas insensibles, nos suicidamos. Hace poco, cuando estaba en la veterinaria con quesito, un gatito no paraba de gritar. Estaba sufriendo una trombosis. Yo lo oía. No es mi intención traerte sufrimiento a esta charla. No lo vi siquiera, pero supe que murió. Y ahí estaba yo llorando delante de la veterinaria. Por ese gatito que yo no conocía, sabiendo que la muerte no existe. Aún así, lloraba. Le dije a la veterinaria, pensarás que estoy loca. Me dijo, loca no, sensible. Yo estaba frente a alguien que ama profundamente a los animales. Pero si muestro esa misma vulnerabilidad, frente a un psicópata o a un narcisista, me va a hundir. Esas personas te hunden, te usan, triangulan y luego te culpan de celotípica o de celotípico. Autoestima es sentir que valés y que mereces lo mejor de la vida. No confunda la autoestima con el narcisismo. A los narcisistas solamente le importan ellos. Necesitan ser admirados. Vos necesitas quererte. Necesitas rodearte bien. Lo que pasa es que al rodearte bien y al hacer buenas elecciones son consecuencia de la autoestima. Y para quererte vas a tener que empezar por perdonarte. Cuando éramos chicos teníamos pocas herramientas para saber elegir. Si ahora estamos asustados, imagínate cuando éramos más chicos. Elegimos lo que pudimos, lo que nos daba seguridad, lo que nos daba certeza. Vivimos donde pudimos vivir. Ahora tenemos otras herramientas. Ahora sabemos que la culpa no sirve para nada. Esa cuestión de la margarita que se va deshojando. Me quiere, no me quiere. ¿Te acordás? Y si me quiere, yo me quiero. Preguntémonos, ¿me quiero o no me quiero? No, me quiero o no me quiere. Y que la respuesta sea sí, yo me quiero y me acepto y me perdono por todo lo que no supe hacer. Había adoptado una callejerita embarazada y me enojé mucho con ella porque se había orinado. y yo no sabía que cuando está andando de mamar le sucede que no controlan. En vez de centrarme en que la rescaté, en que salvé a los cachorritos y después me acompañó durante 10 años, chamila. No, yo me centraba en que la dejé solita con sus cachorros y sus cachorros lastimándole sus tetillas. No sabía, no pude. Somos obedientes porque necesitamos a los demás. A veces la presión de la sociedad es asfixiante. No señalan para elegir nuestros estudios, un determinado empleo, hipotecar una casa, casarnos, tener hijos o lo que sea. Estamos demasiado acostumbrados a recibir órdenes. Primero de nuestros padres, luego de los maestros en la escuela, más tarde de los jefes en el trabajo y finalmente de los políticos que nos dicen yo te cuido, quédate en casa. Parece que siempre son otros quienes señalan la dirección que ha de tomar nuestra vida. Muchas veces por obedecer nos hemos equivocado, nos hemos dañado y hemos permitido que nos dañen. No sabíamos, teníamos miedo, no podíamos, no teníamos herramientas. Nos dicen cómo amar a los demás, pero nadie nos enseña cuánto debemos respetarnos. Nadie nos enseña que los errores están para aprender y que hoy seguramente no haríamos lo que hicimos en el pasado. nos enseñaron a ser caníbales, a comer tendones, sangre y sufrimiento. Ahora podemos decir basta. No sabíamos, no podíamos, nos perdonamos. siendo niños pequeños, tal vez nuestros padres no estaban ahí para cuidarnos, estaban descentrados, tenían problemas, no sabían ni qué querían para ellos mismos. Entonces dijimos algo supuestamente indebido o rompimos algo. frente a esta situación alguien con autoridad o mamá o papá o ambos reaccionaron impulsivamente y enseguida nos sentimos culpables. Por episodios como este crecimos creyendo que la felicidad o infelicidad de nuestros padres y de los demás estaba vinculada con nuestro comportamiento. liberarnos emocionalmente de eso implica comprender que somos responsables por nuestro propio bienestar emocional y que tenemos que dejar la culpa que hemos estado acarreando por la vida de los demás. Lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es ser feliz y lo mejor que un hijo puede hacer por sus padres es ser feliz. Hiciste hasta acá de tu vida lo que estaba a tu alcance lo que pudiste hacer si elegiste una profesión que no te gusta nacé de nuevo renacé aprendes de la experiencia tenías que sentir esa tristeza ese sin sentido esa falta de ganas y me contestás pero yo no tengo ni idea que quiero hacer de mi vida caminante no hay camino se hace camino al andar vas a tener que andar vas a tener que descubrirte disfruta con esta aventura con el viaje perdonate 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 por lo que dejaste pasar perdonate por los años transcurridos perdonate por no haber sido la mujer perfecta el hombre perfecto perdonate perdonate y relajate y sé quién sos no importa qué hayas hecho qué decisiones hayas tomado en tu pasado toma en cuenta que hagas lo que hagas siempre vas a tener gente que te va a aplaudir gente que te va a criticar y gente que ni se va a enterar de tu existencia te invito a que te encuentres con el valor de seguir tu propio camino tu propio y único camino yo te invito a que te perdones por lo que no pasó a que te perdones por lo que sí pasó y a que te vincules con vos mismo desde un lazo de amistad a que seas consciente de tu diálogo interno y a que te comuniques con vos con pensamientos creadores de vidas plenas de aceptación de respeto de amor hacia ese ser humano que sos aceptando tus virtudes tus defectos tus vulnerabilidades y los errores como parte de un camino errores necesarios las demás almas hablan de su propio vacío al referirse a vos con el perdón sobreviene la libertad la autenticidad es decir una vida coherente el sentir decir y hacer en el mismo sentido de nuestra voz interior te invito a esa revolución interna te invito a que vayas a un paso más allá del perdonarte del perdonarte a sentir cada entrecomillado error cometido como parte del camino de la sabiduría entonces cada vez que te encuentres con algo que no has dicho que no has hecho o que consideras en este momento que lo has hecho mal o que lastimaste a alguien sin querer a que vayas más allá de ese episodio lo trasciendas y entiendas que todo es necesario para convertirnos en el ser humano que hemos venido a hacer te voy a dejar entonces con este me perdono no sabía no podía lo dejo atrás y sigo adelante puedes hacerlo de noche puedes hacerlo de día lo importante es que lo sientas profundamente lo importante es que dejes de ser el juez severo que se castiga que se boicotea que se hace sufrir se hace sufrir basta del por mi culpa de las religiones tradicionales emprende este viaje interior con profunda compasión hacia tu persona y permítite ser feliz te deseo un viaje de sanación con esta meditación profunda que se Gracias por ver el video 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 Yo me llevo Yo me amo Los datos tristes Son tristes Pero no permito Yo pinto mi vida En este instante Soy la protagonista Soy la protagonista Soy la hacedora La dibujante Yo soy quien decide Yo soy quien decide Yo sigo a mi corazón Yo sigo a mi corazón Dejando ese pasado Que ya no es Ya no es Ya pasó Me perdono Me perdono Me perdono por Por esas letras Por esas letras Por esas letras que no debía escribir Me perdono por haber dejado de decir Me perdono por haber dejado de decir Me perdono por haber insistido Por sentir Por sentir que me he humillado Hice lo que pude Lo suelto Y sigo Avanzo Me perdono por los malos pensamientos que me castigan Me perdono por compararme Me perdono por situarme Me perdono por situarme permanentemente en el pasado y en el futuro Me perdono Porque sé Que no soy perfecta Yo no soy perfecto Por eso Me perdono Me perdono por no haber podido hablar Me perdono por no haber podido hablar Por no haber podido defenderme o defender Hice lo que pude Lo que no pude hacer ayer Hoy si lo puedo hacer con estos nuevos conocimientos Disfruto mi vida Me permito ser Fluir Probar Errar Errar Me trato con respeto Con tolerancia Con tolerancia Con amor Me perdono por lo que hice mal Era todo lo que sabía hacer Fue necesario equivocarme para aprender Yo me dispongo a amarme Yo me dispongo a amarme Tal como soy Me perdono por haber callado Por miedo Por orgullo No pude hablar Hice lo que pude Lo dejo ir Lo dejo ir Sigo adelante Me perdono por haber hablado algo Que debió omitir Por haber dejado de hacer Por haber dejado de hacer Por no haberme amado Lo suficiente Por quedarme con aquel que no me respetó Por aquel que me hirió Por haber recibido en mi vida Gente Gente Que no me merecía Me perdono Hice Lo que la conciencia de ese momento Me permitía hacer Lo dejo ir Y sigo adelante Me perdono por no haberme amado lo suficiente No me enseñaron a amarme Ahora puedo aprender Me perdono por no haber sido suficientemente feliz Hoy Puedo ser feliz Puedo soñar Puedo ser libre Puedo crear A través de mi imaginación Sigo adelante Avanzo Creo Confío Me perdono si alguna vez me descuide Me perdono Me perdono si grite Si trate mal Me perdono Me perdono por haber pensado incorrectamente Me perdono Por las heridas que pude haber ocasionado a otros Y a mi misma A mi mismo Me perdono Estoy aprendiendo He tomado decisiones cerradas Era el camino que en ese momento podía haber Ahora Puedo ver mejor Puedo quererme Aceptarme Y esperar No exigir resultados inmediatos Hacer y soltar Me amo Incondicionalmente Suelto de todas las decisiones pasadas Y sigo adelante Avanzo Confío Suelto Mi crecimiento depende Es totalmente De mi Y estoy creciendo Estoy dispuesta a superar mis creencias limitantes Estoy dispuesta a amarme Estoy dispuesta a crear hábitos nuevos A abrirme a nuevas amistades A abrirme a nuevos pensamientos Yo dependo de mí para sentir amor Perdón Esperanza y libertad Solamente de mí Me amo Me perdono Me permito ser libre Dejo mi pasado atrás Puedo elegir Guardar resentimiento Odio Rencor Tratar de hacer justicia O puedo liberarme Ganar en salud Ganar en paz Ganar en paz Cuidar mi tiempo Cuidar mi mente Cuidar mi cuerpo Yo puedo elegir Soltar a todos aquellos que me hicieron daño Almas Que me han venido A enseñar algo de mí Que debí aprender con dolor Los libero Los libero Me libero Me envuelvo de luz violeta transmutadora Una luz que me energiza Que me permite sanar Sentir esperanza Y autorrespeto Y autorrespeto Y sigo adelante Avanzo Suelto Fluyo Confío Yo perdono Yo perdono a los demás Para mí Aunque los demás No lo merezcan Porque de esta manera Soy libre De ellos Esta Que hoy soy Se debe a mis aciertos Y errores Yo me amo Me amo profundamente Como para perdonar A aquellos verdugos Que me hicieron daño Los perdono No porque se lo merezcan Los perdono Y avanzo Suelto Liberando el dolor del pasado Este es un momento nuevo Un momento de cambio Hoy Soy Nueva Hice lo que pude Ahora Lo entiendo Me perdono Por haberme hecho daño A mi salud A mi cuerpo A mi mente A partir de hoy Puedo cuidarme A cada instante Empezar de nuevo Yo soy libre Yo me dispongo A ser feliz Yo me dispongo A dejar atrás A toda la gente Que no sume bienestar A mi vida Que no sume ahora Y que no sumará He dejado relaciones De la manera En que he podido Prolija Desprolijamente Con apuro Con demasiada tolerancia Al dolor Siempre hice Lo que estuvo A mi alcance Dejo de lastimarme Suelto Y sigo adelante He hecho todo Lo mejor que pude Con la conciencia Que tenía A cada momento Yo no soy culpable No puedo Hacerme cargo De la vida De los demás Solamente Puedo hacerme cargo De mi propia vida Soy una adulta Soy un adulto Y puedo cuidar Como tal De mi niño interior Lo cuido Le doy los gustos Lo llevo a dormir Conmigo Lo llevo a pasear Conmigo Perdóname Niñito Estarás con este adulto Con esta adulta Que se hace responsable De su propia vida Y te cuida Te hace feliz Soltando y liberando El dolor De la infancia Soltando y liberando El dolor De la adolescencia Soltando y liberando El dolor actual Dejo ir Dejo de lastimarme Suelto Confío y avanzo Dejo de juzgarme Y dejo de juzgar Fluyo Suelto Confío Avanzo Me enfrento a mis pautas Dañinas De resentimiento Crítica Y odio Hacia mi Estos Estos Ser libre Ser libre Perdono Suelto Confío Avanzo Sigo adelante Dejo de lastimarme Me amo Me amo Me amo mucho El mundo Refleja mi autoestima Me abrazo cuando lo necesito Me consuelo Me respeto Me honro Me honro Honro Mi tiempo Mi cuerpo Mi vida Cuido de mí Cuido La gente que se acerca a mí Cuido lo que hago Cuido mis palabras Cuido de mi aspecto De mi casa De mi dinero Cuido y amo Quien soy Evito las palabras conflictivas Evito La gente deshonesta La mentira Los malos tratos Me doy Tranquilidad Paz Buenos momentos Solamente admito en mi vida La buena compañía Nadie Que no sea una buena compañía Puede entrar en mi vida Porque yo soy Mi mejor amiga Mi mejor amigo Me tengo Me abrazo Cuento conmigo Me amo Me honro Me apruebo Me acepto en este ahora Me libero del pasado Perdonando a todo el mundo Incluyéndome En este momento Porque soy así Libre Suelto Confío Avanzo Sigo adelante Dejo de lastimarme Todo lo que tengo Es amor Sano mis heridas En este momento Las veo cicatrizar Estoy sanando mis heridas Estoy sanando mi cuerpo Mi forma de pensar Me dispongo a cuidarme Dejo de atacarme Dejo de hablarme mal Me libero del pesimismo De los miedos De los miedos Me dispongo a todo aquello Que sea amor Todo lo que tengo Todo lo que tengo Y todo lo que soy Es amor Me dispongo a cuidarme A curarme A hacer ejercicio De la forma que más quiera Y más disfrute Me dispongo a comer Sanamente El castigo sale De mi vida Hacia los otros Y hacia mí Yo puedo alejarme De lo malo Puedo soltar Puedo liberarme Puedo volver a empezar Nunca más Me voy a faltar En mi vida Me dispongo a superar Cualquier abandono Perdonando a aquellos Que me han abandonado Sabiendo Que algo debía aprender De esa experiencia No puedo cambiar a nadie Excepto a mí Lo sé Soy consciente Dejo de lastimarme Suelto Confío Avanzo Sigo adelante Me perdono Para no boicotearme Me perdono Para vivir bien Me perdono Para dejar de permitir Robos Mentiras Destratos Me merezco buenas amistades Me merezco estar sana Me merezco estar sano Me merezco cumplir mis sueños Me merezco Hacer lo que amo Me merezco la riqueza Me merezco el buen trato Por eso Por eso me perdono Para poder ser libre Me perdono Por haber permitido Volpes Heridas Mi alma Mi alma permanece Inmutable Intocable Mi alma es sagrada Me perdono Me perdono Por no haber sabido Parar a tiempo No podía No podía evitar Nada de lo acontecido Hoy soy libre De ello Lo suelto Lo entrego Confío Y avanzo Hoy es un nuevo día En este precioso planeta Tierra Hoy Me miro Con compasión Con ternura Con amor Hoy me miro Con un respeto nuevo Hoy me siento Sagrada Sagrado Yo me perdono Yo me acepto Me acepto tal como soy Hoy abandono toda formación Educación Educación Y cultura Que fueron en contra De mi esencia Me perdono Por lo que supuestamente Hice mal Me acepto Y me perdono Suelto Libero Confío Y avanzo Perdono A los que hablan mal De mi Perdono A todos aquellos Que me hacen daño Me alejo Porque me amo Nadie Puede decir Nada Sobre mi Aquella gente Que se ocupa De hacer daño Aquella gente Que siembra Odio En el planeta Tiene su corazón Destruido Los dejo ir Los perdono Porque así Me libero Lo que dice La gente Es Sobre sí Misma Y no tiene Nada que ver Conmigo Como soy feliz Como juego Para mi Y me amo Lo suelto Lo libero Con gratitud Hoy me siento Orgullosa De mi De todo lo que he hecho De todo lo que he logrado Me felicito Me congratulo En mi Me reconozco Nunca Ha habido En este mundo Alguien como yo No hay en este momento En el planeta Alguien como yo Ni nacerá Alguien como yo Estoy orgullosa Estoy orgullosa Orgulloso De mi De quien soy Me libero Del miedo Me libero De los pensamientos Acerca de un futuro Que no es todavía Me libero De todos los pensamientos Del pasado Que ya No existe Suelto esos pensamientos Confío Y avanzo Me perdono Me perdono Por no haber sido Coherente No he sido Coherente Porque he estado Vivo Con todas Mis inconsistencias Porque me he Permitido Cambiar Por eso Me perdono Por no haber sido Coherente Y no lo intento Ser La vida Cambia Sin cesar Cierro En este momento Los capítulos De un libro Que ya He leído Ya no tengo Necesidad De volver Una y otra Vez A ellos Yo soy Un cuadro Precioso Una obra Maestra Una hermosa Canción De amor Me perdono Por haber vivido Esclava Esclavo De los dogmas De los mandatos Familiares Por haber obedecido Entiendo Que los demás Me daban Una falsa certidumbre Una falsa seguridad Hoy Obedezco a mi espíritu Hoy Mi alma Me dice Cómo vivir Qué hacer Qué hacer Qué hacer Y qué no hacer Hoy escucho la voz De mi alma Me perdono Por no haberla podido Escuchar antes Pues era eso Pues era eso No podía Suelto ese pasado Esas viejas costumbres Que me lastimaban Dejo de hacerme daño Me libero Confío y avanzo Me permito Transitar la felicidad Sin permitir Que el pasado Se interponga Me libero De la memoria Me libero De la no existencia Me habito Me perdono Me animo Me acepto Me apruebo Me amo Y comienzo De nuevo La mayor felicidad Que hay En la existencia Es permitirme ser Tal cual soy Más allá de las críticas De las difamaciones De los señalamientos Los perdono Sigo mi camino Suelto Suelto Confío Fluyo Fluyo Concreto Y construyo Un modelo de vida Que me trae paz Soy el escultor Soy el escultor El pintor De mi obra Maestra El dueño El dueño El dueño El amo y señor De mis pensamientos El dueño El dueño El dueño Sin querer llegar a una fiesta bulliciosa, sino para estar en paz. Me perdono, suelto, confío, te perdono por el daño que me has causado, maestro, verdugo, me alejo y avanzo. Me perdono porque no soy perfecta, me perdono porque estoy aprendiendo, me perdono porque me merezco ser feliz, descaradamente feliz. Te deseo que seas consciente de la infinitud de tu magnificencia y de tu poder interno. Te deseo que puedas perdonarte, que dejes de lastimarte, que te disculpes y que sigas adelante. Te deseo que fluyas con la vida, que seas libre, que te permitas todo lo bueno, que te sientas merecedor del bienestar en tu vida, de tu salud, de buena compañía. Te deseo que dejes de sentirte solo cuando estás contigo. Te deseo que dejes de sentirte solo cuando estás contigo. Te deseo lo mejor de la vida y te deseo paz más allá de todo entendimiento. Te agradezco tanto, tanto, por existir Te amo, te acompaño, te respeto Yo honro el lugar dentro de ti Donde el universo entero reside con sus estrellas, sus océanos, sus montañas Todo ello habita en ti Yo honro el lugar dentro de ti donde existe la verdad y la paz La luz Y el amor El infinito amor Yo honro Corazón El lugar dentro de ti Donde cuando tú estás en ese lugar y yo estoy en ese mismo lugar Tú y yo somos uno Gracias Por estar acá tan cerquita Porque juntos podemos sanar Que seas muy pero muy feliz Podemos elegir Podemos elegir Gracias Infinitas gracias Namaste ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.